Durante años, el 24% de la población menor de edad se encontraba en una situación de pobreza infantil. A raíz de la crisis, esa cifra ha aumentado hasta el 26%, el valor más alto desde 2004. Esta es una de las caras más dramáticas de la crisis con casi 2.200.000 niños viviendo en España por debajo del umbral de la pobreza. Si analizamos el conjunto de la Unión Europea, observamos cómo España es uno de los países que mayormente está afectado por este tipo de fenómeno de la pobreza infantil. Alrededor de 2.200.000 niños viven en nuestro país, en hogares, en situación de pobreza moderada. Desde hace más de 25 años, Cruz Roja Española desarrolla proyectos de protección de la infancia. Con la llegada de la crisis en 2008, estos proyectos se vienen reforzando para dar cobertura a estos niños. Desde el entorno de nuestra organización, consideramos que la lucha contra la pobreza infantil es una cuestión de Estado. Los poderes públicos, como Estado social y democrático de derecho, tienen que garantizar unas políticas activas dirigidas a la prevención de las situaciones de pobreza infantil... ...o hacer frente a aquella situación de necesidad que viven los niños y las niñas en sus entornos familiares. Y el papel de las organizaciones es un papel subsidiario, complementario, que efectivamente está basado en la detección de nuevas necesidades... ...y en el hacer frente a esas necesidades para que el Estado las pueda ir asumiendo. La labor de Cruz Roja Española para paliar las consecuencias de la crisis en la infancia y las familias... ...se centra fundamentalmente en el reparto de alimentos, de higiene personal y del hogar, material escolar, ropa, calzado... ...y otra serie de acciones dirigidas a favorecer el éxito escolar. En 2011 se beneficiaron de estas acciones cerca de 75.000 personas, con el compromiso de más de 6.000 voluntarios. El Centro de Día para Menores de Berín en Ourense es uno de estos ejemplos. Llegan todos los días a comer, después los llevamos al colegio, se van a recogerlos otra vez, meriendan, tenemos apoyo escolar... ...después del apoyo escolar, tiempo de ocio. Mínimo tienen que estar dos horas de estudio aquí. Gracias por ver el video.